No se da de rogar carreta y parece otro trago Que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber Por qué que estoy tan triste tan solo y amargado Que hasta la remaceta hoy me quiero poner No se haga de rogar patita y baje ese otro pomo No creo usted compadre que ya me licoríe Siento con los crisoles rojimios en el llanto Porque lloro carreta por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la gira más buena moza del callejón Y ese compadre que me conoce yo soy derecho Ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que el blanquiñoso que la tenía la abandonó Y dicen que esta la negra sufrirá para el castigo Que ella sabe cualquier cosa Y sujito de mendigo Por eso he llorado carreta De pica de rabia y pena Que aunque digan que no es buena Yo la quiero aún patita Yo la quería patita Era la gira más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce yo soy derecho Y ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que el blanquiñoso que la tenía la abandonó Y dicen que esta la negra sufrirá para el castigo Que ella sabe cualquier cosa Y sujito de mendigo Y su hijito de mendigo Por eso he llorado carreta De pica de rabia y pena Que aunque digan que no es buena Yo la quiero aún patita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!